Música Arrancamos con la receta de estas pepas saludables Ponemos un huevo, una cucharada de edulcorante y una cucharadita de esencia de vainilla Batimos un poquito y ahora vamos a incorporar la leche y el aceite y seguimos revolviendo Ahora vamos con los secos, agregamos media taza de harina integral y media taza de avena Esta es la taza que usé yo, una taza de café Esta es la textura que les tiene que quedar Ven que es bastante líquida, pero es importante porque si no la harina integral es muy seca Bueno, ahora sí, llegó el momento de armar las cookies Lo que yo les recomiendo es que se preparen un vaso de agua y que ahí mojen dos cucharas Con las cuales van a armar la taza Música Normalmente en toda la placa empiezan a ponerle la mermelada, el membrillo Pueden cocinarlas así y después le agregan chocolate, dulce de leche Y ahora sí, se va en un horno medio por 15 minutos O hasta que las vean doradas, vayan chequeándolo Bueno y así les quedan estas galletitas sin harina refinada, sin azúcar Y nos vemos en la próxima, besitos Música Música Gracias por ver el video.